Apoyo total a los canteranos desde este humilde canal de YouTube. Apoyo total a los canteranos. No son los responsables de la improvisación y la situación actual del Barça. Los Lamín Yamal, Héctor Ford, Mark Yu, Kubarsir y todos los que puedan dar el salto en los próximos meses vienen a sumar e incluso en algunas ocasiones sacan las castañas del fuego. Sí, esas que los veteranos no consiguen hacer o hacerlo. Pero nunca, nunca deben de ser los responsables de una mala organización o improvisación de los propios mandamases de un grupo. La milla mal nunca será Messi y no hay comparación posible. Pero es un grandísimo jugador que sin presión puede ser uno de los jugadores que marquen diferencia en los próximos años. Miren, Messi solo hay uno. Ténganlo muy claro y dejen de hacer comparaciones porque las comparaciones siempre son odiosas. Y en este caso es imposible hacer esa comparación. Messi es único. La milla mal va a ser un grandísimo jugador. Ya es un gran jugador. Pero no tiene nada que ver con Messi. Aunque haga jugadas muy parecidas. Y con respecto a los jugadores de la cantera, me refiero a los más jóvenes, me dirijo a los más jóvenes. Ni insultos y mucho menos racistas como se han leído en los últimos días o en las últimas horas después de la eliminación del Barça en San Mamés. Ni ponerlos contra las cuerdas. Porque estos chavales están comenzando. Lo decimos siempre. En parte es el propio entorno quien los sube tan rápido. Y eso no puede continuar de esa manera. A los chavales buenos de la cantera del Barça hay que darles tiempo, tranquilidad. Repito, vienen a sumar. No vienen ni son responsables o tienen que llegar para sacar las castañas del fuego. Y lo hacen en muchas ocasiones. Tengamos presente lo que acabo de decir. Porque a veces leo algunas cosas o escucho algunos decir una serie de gilipolleces que no tienen ningún sentido. Apoyo total a la cantera del FC Barcelona, a estos chavales que he nombrado y a los que puedan venir en los próximos meses. Apoyo total. Y además sincero. Porque cuando hablo, hablo con sinceridad. Y estos chavales tienen muchísima calidad. Y necesitan hacer las cosas con tranquilidad. Sin presión. Sin mal ambiente. Y en una plantilla en donde los veteranos entiendan que estos chavales necesitan aprender al lado de ellos. Esta es la realidad. En este sentido. Y hablando de los chavales que muchas veces pagan justos por pecadores. Y eso no se puede consentir.